hola chicas chicas que tal como estáis como habéis visto en el título hoy vengo con uno de los vídeos que más os encantan que es un vídeo de productos terminados una mosca bueno si te apetece ver todo lo que traigo en esta caja que la verdad es que está a rebosar quédate a ver el vídeo y bueno vamos a empezar con este gel limpiador matificante de bavaria vale es un gel que dice que purifica reduce el exceso de sebo y ayuda a equilibrar la microbiótica contiene aloe y alga verde es de 150 mililitros es 100% vegano y hecho con el 91% de origen vegetal qué tal los los ingredientes pues nada muy básico no creo que vuelva a repetir con él es un gel muy económico que me limpia la piel sin más no he notado nada no me ha gustado más de lo normal muy básico la verdad que ni fun y fa vale este me ha dejado como un huevo sin sal voy a quitar las gafas porque se refleja el aro de luz y me da una rabia vale luego vamos con un gel de manos de avena de deli plus este lo he comprado varias veces me gusta mucho el aroma la avena es buena para pieles secas y demás y como es hidratante pues bueno pues bien un gel de manos perfecto volveré a repetir pues probablemente sí vamos con seguimos con deli plus y tenemos dos botes del detox que es el shampoo para cabello graso de mercadona dice que elimina las impurezas del cabello oleoso contiene detox complex y extracto de pepino compré dos al principio ni fun y fa y al final hemos decidido que no nos gusta vale alguna vez lo he utilizado yo y generalmente lo utiliza mi hijo el mayor que tiene el pelo graso y no le funciona porque se lo sigue lavando todos los días con lo cual no no hace que le dure más limpio ni nota ni nota que le limpia en profundidad no vamos a volver a repetir luego sale esto que ya estaba viejita pero yo seguía hasta que se rajó y entonces ya dije bueno yo creo que ya toca tirarla no pues sí se vaya a la basura luego tenemos por aquí una mascarilla de arroz esta es de la firma jolica de estas de papel que viene muy impregnada me gusta mucho la he utilizado bastantes veces no sé si he podido utilizar como 10 o 12 de esta y viene muy muy impregnada me gusta mucho luego yo todo el liquidito que se queda en la bolsa me lo aplico por el cuello y el escote también es una mascarilla anti edad y también es para aclarar manchas me gusta mucho más cositas que hemos ido terminando de edad la intensiva para piel extra seca es de 48 horas esta la utilizo solo en las piernas y también para mi mamá que es mayor y tiene la piel muy seca la verdad que funciona muy bien lo que el olor no me acaba de encantar pero tiene tiene una una buena hidratación que es lo que al final nos interesa más cositas un desodorante de bavaria el cero este lo utiliza mi mamá a ella le funciona bien yo lo he probado a mí no me funciona 48 horas que dice aquí bueno a mí no me funciona más de 6 horas tengo que reaplicar cosa que con el rexona no me sucede por eso yo no pero a mi mamá le funciona perfecto más cosas que salen por aquí bueno el agua micelar en aceite de garnier esta es la amarillita la que elimina el maquillaje waterproof me encanta siempre compro las de tamaño pequeño ya tengo otra en uso siempre la repongo y es lo que más me gusta para desmaquillar en los ojos vale quitar todo y es bastante tolerante con con los ojos porque a mí me suelen escocer con facilidad y con esa no tengo ningún problema luego dio la plex hemos terminado el número 5 que es lo que viene siendo el acondicionador vale me encanta la plex me encanta yo he probado el 0 el 3 y el 5 y la un acondicionador que no es un acondicionador al uso es un acondicionador tipo mascarilla lo que yo noto en mi cabello vale por eso me gusta y por supuesto repetiré con él ahora mismo no porque tengo otros en uso pero sí sí seguiré usando hola plex de vez en cuando luego desde body shop esta la ha utilizado mi madre que le encanta todas las cremas de body shop y era una una loción hidratante de ciruela de una edición que sale solo en navidades la verdad es que es ciruela escarchada huele muy bien deja un poquito de purpurina animal que pasará en verano para los brazos y las piernas le encanta y huele un huele dulce que te mueres a chuche es de huele fenomenal más cosas vamos a dejar el maquillaje al final bueno pues discos de algodón y yo siempre compro los más baratos que hay estos no sé de dónde son a ver a de delhi plus 100% algodón pues nada discos de algodón de delhi plus que son los que utilizo para los ojos y para los labios y para las muestecitas y para quitarme lo de las uñas y tal más cosas bueno esto ha sido un fake total y es la mascarilla de abril la visage lift and es mascarilla efecto lifting no me ha gustado absolutamente nada ni el aroma ni la textura de la mascarilla ni veo que haga nada no la voy a volver a comprar esta es la lifting pero tengo en uso que le queda ya muy poquita la energizante y iluminadora y estoy deseando terminarla porque no me gusta nada no la recomiendo no voy a repetir con ella luego de l'oréal tenemos la anti edad anti arrugas de día de calcio esta es la que utilizó mi mamá la última a ella le gusta cambiar entonces cada vez le compro una y esta ni fun y fa le gusta más la que está usando ahora que ya ya os la enseñaré que es de garnier pero esta de l'oréal de calcio ni fun y fa más cositas luego ya son esmaltes de uñas que es que lo que nos ha pasado es que hice revisión y fijaros esto ya es insalvable esto ya da como un poquito de grima entonces se va a la basura estos de rímel yo los compro porque son muy económicos funcionan bien pero este ya se ve que tiene mucho tiempo lo vamos a tirar a la basura este exactamente lo mismo vale y luego este es que tiene muchos años y lo voy a tirar creo que la fórmula está pasada este es de essence beauty y esto ya tiene mucho tiempo y luego esto es de belipo allergenic también los uso mucho pero también está así muy muy raro lo voy a tirar más cosas que tenemos por aquí señores hay mamá que lo tiro todo vale este es el eyeliner el pen de mary kay negro 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 punta de esta terciopelada me encanta terciopelada no de fieltro me encanta lo he usado súper a gusto me encanta ahora mismo no tengo nadie cerca que venda mary kay pero no descarto hacerme con otro igual porque la verdad es que funciona genial me gusta mucho cómo se desliza cómo se trabaja el trazo lo controla súper bien hace el trazo muy fino me gusta mucho y me ha durado bastante luego el camufla de catriz el corrector creo que es el cuarto bote que que termino este ya está finiquité y se va a la basura y luego tenemos el primer de revolución el pore blur este pues es el segundo que utilizo me gusta mucho para mí es la versión económica o low cost del de benefit y funciona súper bien y ya el último producto es de ordinari el gran active retinol al 5% en escualeno es un serum que he estado utilizando durante las noches es antiedad sirve para aclarar manchas atenúa arrugas la verdad que es bastante completo cuesta sobre 11 euros si no recuerdo mal 11 y algo y sabéis que de ordinari me gusta y funciona muy bien en el futuro puede que repita con él este solo lo he usado esta vez de normal siempre utilizaba el retinol en escualeno al 2% pero vi este de gran active y pensé que sería un poquito más completo y por lo que estuve leyendo pues parece que sí y lo probé la verdad es que me ha gustado y esto ha sido todo ahora señores me voy a tirar la basura que tengo esta caja llena la verdad es que esta vez hemos acumulado bastantes productos y sé que estos vídeos os gustan mucho y nada pues si es así dejarme un like y os espero en el próximo vídeo os quiero mucho daros las gracias por estar ahí por verme y os mando millones de besitos chao